El contrabando de productos argentinos será el primer efecto que sufrirá el mercado paraguayo ante el derrumbe de la moneda argentina frente al dólar, como reacción a los comicios en los que el peronista de centro-izquierda Alberto Fernández se opuso al oficialismo. Sí o sí va a haber mucho incentivo a comprar a Argentina por el abaratamiento, ¿verdad? Ya me imagino que también por vía aérea, o sea, todo el mundo va a ir a comprar a Buenos Aires, a cenar a Buenos Aires, a comer a Buenos Aires, a pasar el fin de semana a Buenos Aires, porque los precios muy económicos seguramente van a hacer que mucha gente aquí vaya para allá, ¿verdad? Pero el economista César Paredes considera que no todo será negativo para la economía local, pues se puede también sacar provecho al desplome del peso argentino para captar inversiones. Si Argentina vuelve a los esquemas económicos de la era Kirchner, fueron muy beneficiosos para Paraguay, ¿verdad? Porque justamente la gente dejó de invertir en su país y mucha inversión argentina vino a Paraguay. Tenemos muchas obras, construcciones, tenemos muchas estancias, mucha inversión de argentinos en Paraguay de esa época, que se frenó cuando subió Macri. El analista aseguró que la fortaleza de la macroeconomía hace que el intento de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez no afecte las inversiones en el país, por lo que los empresarios argentinos no verán ningún obstáculo para traer su capital al Paraguay.